Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Totocrap Hoy estamos aquí en un nuevo video que, bueno, espero que sea una nueva serie No estoy seguro si será serie o solo un episodio o yo que sé Y bueno, ¿de qué trata Reciclón? Díganmelo Bueno, son quien es quien, supongo que, bueno, la gente que la haya jugado lo sabrá Pero bueno, para los que no lo sepan es básicamente... Hay unos personajes que yo cogeré uno o tú cogerás otro No, 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 los coge al azar, el Minecraft los coge al azar Ah, los coge al azar, vale, vale, bueno Bueno, pues los coge al azar y el que tú tengas, el que tú tengas Él lo tendrá que adivinar con una serie de preguntas que nos iremos haciendo Efectivamente Y bueno, si gane, ganará Así que bueno, si les gusta, pues déjenlo con un like Y pues si quieren más de esta serie, coloquenme abajo en los comentarios Si no quieren que grabe con este pringado, pues díganmelo y ya está, ¿no? Así que nada, espero que les guste y vamos al video Vale, vale, ya estamos aquí Me toca preguntar A ver, pregunta Ok ¿Tu personaje es humano? Sí Sí es humano O sea, digo humano de ser humano, no un animal, un humano Sí, sí, sí Vale, entonces peto esto que es Sonic, me imagino Peto al fantasma Peto a esto, peto a esto, peto a esto, peto a esto, esto con un robot Esto Joder, este sí es feo, eres un chino, joder Peto a esto, peto a esto, parece una cerveza Y... creo que ya Sí, hay uno que se parece a una cerveza Te lo devuelvo No, ¿cómo es que te lo devolvía? Aquí, ¿no? En turn, creo que es A ver, en... Turn Sí Eh, no En turn Sí, sí, sí Vale, no, 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 tengo que dar, tengo que... Tengo que darle a la Q Le das a la Q y me lo pasas Vale, ahora sí Pregunta Vale Ask Vale Eh... ¿Tu personaje es humano? ¿Mi personaje es humano? Hmm Sí Déjame ver Sí, sí es humano Uy, ya va que se me olvidó Se me olvidó ¿Es humano? Sí, sí es humano Es humano Se me olvidó quitar uno, pero bueno, lo quito ahorita Uy, qué nervios Es humano, ¿no? Es humano Humano, humano De carne y hueso con su corazón Dos pulmones Dos ojos Una nariz Bueno, nariz no tiene Mejor me callo Me estoy dando preguntas Vale ¿Listo? Ya está Eh... Ahora donde me doy Drop the turn Ya, me lo pasas Vale Preguntar Ask Tu personaje Querido... Ya, primero déjame quitar este Que se me olvidó Tu personaje, querido amigo A ver Tu personaje Uy, esta va a ser buena Tu personaje Tiene los ojos De color Claro ¿Hola? Sí Como que sí O sea Claro me refiero A colores claros Claros Sí, sí, sí Sí, sí Lo tiene, lo tiene O sea El marrón no es claro Te lo digo ya Sí, sí, sí Ni el morado Los tiene claros Los tiene Los tiene claros Vale Entonces, peto Este Este Esto sí lo tiene Uy, este no sé Bueno, es azul Medio oscuro Pero va Lo voy a dejar Este Este El verde Es claro El verde El verde es claro Sí Pero es un verde oscuro Vale Entonces lo quito Este es marrón Pero claro Entonces lo dejo El morado Claro Pues nada Te lo devuelvo Compañero Así de fácil Vamos 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 Yo tengo que dar una palicia Hijo mío Vamos Tu personaje Mi personaje ¿Tiene el pelo Negro? No No, no Mi personaje No tiene el pelo negro No tiene color No lo sé No te lo puedo decir No lo puedo decir Si te lo vería Pues Se termina el juego Y lo Lo quiero Vale, pero No sé si este De aquí Lo podemos conseguir No, es que esto no es negro Esto es marrón Vale Vale Empiezo yo Bueno, me toca No empiezo Vale Tu personaje Compañero Reciclón Tu personaje Tiene Barba Está buena Es muy buena Pero Me refiero Barba También Barba De dos días Ejemplo La de Steve Tiene Es como una barbilla No tiene No tiene O sea Es lampiño No tiene O sea Es lampiño Totalmente Si Vale Entonces A los dos Steve Va a tomar por culo Este no sé Porque tiene barba Como abajo Pero creo que tú No la puedes ver ¿Verdad? No Entonces este lo dejo Este si tiene Este si tiene Y Este No tiene Entonces Que este Este también ¿Cuántos te quedan compañero? Me quedan cuatro Me quedan cuatro Solo cuatro Me quedan Está emocionante Vale Pregúntame ¿Tu personaje Tiene cejas? Hombre A ver A ver Da la vuelta Bueno Me refiero Si se le ven las cejas Sí, sí, sí Déjame ver A ver Da la vuelta Cabecilla No No tiene cejas ¿Tiene cejas? No, no tiene cejas Hay que necesitar los que tienen Sí Vale Uy, uy, uy Esto se pone cada vez Más emocionante No tiene, ¿no? No, no tiene No, tiene Yo ya sé Creo que es la que voy a preguntar Sí Voy a preguntar Si tiene No sé La verdad No sé qué preguntar Pero bueno Vamos a preguntar Y creo que después Después de esta Voy a adivinar Quién es A ver Tu personaje Compañero ¿Tiene boca? Sí Sí tiene boca, ¿no? Sí Joder Qué mierda Entonces solo tengo que quitar uno Mierda Pensé que era ese Eh, pues nada Pa' ti O sea, boca también se refiere a los dientes O sea, a los blancos, ¿no? Sí, sí, sí Vale, 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 vale ¿Cuántas te quedan? A mí me quedan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Joder, pero te quedan demasiadas Vale, ¿tu personaje tiene barba? Mi personaje no tiene barba Nada Es lampiño Vale Más lampiño en el culillo de un bebé Vamos Vale, hay uno Hay uno No, a ver, no me lo puedes decir Pero hay uno que es como Es como, tiene como Trozos de pelo negro No sé Es que no sé si eso se considera barba Yo creo que sí No, es así Sí, pero no No Eso considera barba O sea, que elimina Sí, ¿no? Eso yo lo elimino Tú elimina, hijo mío Madre mía Que ya me quedan tres Madre mía Que te voy a dar una paliza Quedan poco yo Venga, toma ¿Cuántas te quedan? Te quedan Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Esta va a ser la decisiva ¿Tu personaje tiene algo en la cabeza? ¿Algo en la cabeza a qué te refieres? Eh, una gorra No, tienes que especificar Tienes que especificar Bueno, tu persona tiene algo en la cabeza Eso es bueno Vale, sí tiene algo en la cabeza Tu persona tiene un objeto en la cabeza Mejor dicho Mi personaje tiene algo en la cabeza Sí tiene Sí Vale, joder Pues nada, me quedan dos Ah, ¿y a ti cuántas te quedan? Me quedan seis, ya te lo dije Vale, vale Entonces todavía puedo hacer otra pregunta más Vamos, vamos, vamos Que me queda poco Me queda poco A ver Pregunta, pregunta, pregunta ¿Tu personaje? Mi personaje ¿Es el antiguo Steve? ¿Es la cabeza del antiguo Steve? Hombre, esa pregunta es muy... Eso no se puede decir Tienes que decir algo característico No por si mi personaje es tal Vale ¿El personaje es blanco completamente de piel? Eh... ¿Blanco en qué sentido? Que no es moreno de piel O sea, mi personaje es blanco Sí, es blanco Es blanco ¿Blanco total? Es blanco Es blanquillo Vamos, vamos, vamos Vale, entonces lo puedo quitar bastante Uy, uy, uy ¿Cuántas te quedan? Me quedan cuatro Uf, uf, uf Vale, una pregunta más Es que no me la quiero Sé cuál es Sé cuál es el tuyo Me la juego la siguiente Escucha Tu personaje Se le ven los dos ojos ¿Tiene dos ojos? No ¿No? No Vale, ya sé quién es Te lo paso ¿Cuántas te quedan? Cuatro Te la... Te la vas a jugar Te la vas a jugar mucho Te la voy a jugar A ver Mi personaje es... Uf ¿Sabes que si fallas gano, no? Sí Vale, ¿adivina? ¿La saga es este? A ver ¿Cómo lo marco? Pues dándole ¿Cómo lo seleccionó? ¿Este? Eh, no me sale nada Joder ¿Cómo lo seleccionó, joder? Eh, seleccionándolo ¿No me deja? Es este, este es el hijo Puta, es que lo sé Lo sé, lo sé Pero no me deja seleccionarlo, joder Joder, entonces ¿para qué le diste? Si no sabías Que sé que sí cuál es Pero que no me deja marcar Este tío es tonto, en serio Bueno gente, ya Como verán, perdí Este cabrón me ganó Pero bueno En la próxima yo creo que Podremos ganar Eh, por un poco de suerte Y también siendo más rápidos, ¿no? ¿Qué tal te pareció Está este modo de juego? Está bastante bien Lo único es que Los problemas que hemos tenido Sí, los bugs y esas cosas Pero bueno, todo eso La verdad está muy Está muy bien Claro Lo que trataremos de hacer Es arreglar esos problemas O si no, pues yo que sé Trataremos de Que no darle No darle al Al mapilla ese Porque creo que el mapa Es lo que buguea Y poco más, ¿no? Diríamos Tu persona es tal Y si es, pues ganamos Y si no, pues perdimos Y ya está Bueno, puf Y si, bueno Y si os gusta Podemos subir más modos de juegos Diferentes a quienes quieren Como por ejemplo, yo que sé Homberman o cualquier cosa De estas que puede Que puede gustar Así que la gente Espero que les haya gustado Si es así, un like Lo agradecería Y nos vemos En el siguiente video Chau Chau, 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 chau